Pues aquí tengo la mangueta de la Renault Kangoo que ayer estuve mirando el cojinete de ruedas y ahora voy a proceder a cambiarlo como decía ayer aquí no se aprecia pero bueno puede tener un milímetro o dos de juego que esto cuando está la rueda pues se va a medir como 3 o 4 milímetros así a ojo como ayer estaba contando por eso con poquito juego aquí mucho es en el extremo de la rueda vamos a ver a ver si sale esto tengo un vaso de 24 por aquí que he pillado y vamos a ver si esto funciona los cojinetes suelen estar más clavados que otros pero eso saldrá no obstante si no se tiene prensa que es lo mejor también con un hierro que entre ahí bien o lo que sea y un chico que aguante la mangueta así cogido por los lados y otro con una buena maza dándole también sale cuesta pero también sale yo lo he hecho pero bueno si se tiene una prensa menos sufrimiento y mejor he hecho las cosas vamos a ver qué ocurre si lo conseguimos desclavar parece que no he cerrado bien el gato y cuando tiene que hacer presión no puede vamos a ver si desclavamos el cojinete vale estupendo lo más seguro es que se me quede una pista del cojinete aquí pero bueno luego eso ya la sacaré ya ha salido vamos a ver qué ha pasado bueno lo que me había imaginado ha quedado una pista bueno esto ahora tengo que ponerla en el tornillo de banco la platina esta y con una escarpa saca la pista esta que se ha quedado aquí del cojinete cuesta un poco al principio cuando se desclava de aquí pero luego sale y bueno vamos a ver por aquí qué ha pasado bueno pues nada tengo que limpiarla en el tornillo de banco voy a limpiar esto voy a limpiar esto que aquí lleva un fijador por aquí sacaré el fijador aquí a ver si sale ahora veis ya tengo el fijador fuera luego esto lo pongo en la prensa al revés y bueno buscando aquí un hierro o lo que sea y un tubo o algo que entre más o menos justo y acabo de sacar el cojinete luego ya para poner el nuevo es todo mejor bueno yo voy a seguir con esto que esto es una faena tranquila que hay que limpiar un poco y bueno ya iré enseñando el tema ahora ya 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 ya